Como ya se ha señalado reiteradamente en las diversas mesas, uno de los sitios más importantes en la historia del pensamiento, tanto humanístico como social, ha sido la creación del Instituto de Investigaciones Sociales en Frankfurt del Maite en 1923. Mejor conocida como la Escuela de Frankfurt, este corriente significó el primer y más exitoso proyecto de investigación multidisciplinaria en el siglo XX y XXI, con figuras como Orheimer, Adorno, Marcuse y Benjamin, son fuente actual de discusión heurística en diversos entrecruzamientos e investigaciones en múltiples disciplinas, como en la sociología, la ciencia política, la ciencia de la comunicación, antropología, economía, lingüística, ciencia de la educación, literatura, historia, derecho, psicología social, entre otras. De aquí destacaríamos, voy a ponerla. De aquí destacaríamos ahora el pensamiento de Adorno en términos de mentira crítica hacia una educación emancipatoria. Encontramos en el planteamiento de Adorno una premisa fundamental para el desarrollo de una perspectiva educativa. En primer lugar, la urgencia de un proyecto educativo para la superación de la barbarie. Contemporáneamente, se observa la barbarie civilizatoria y que vivimos en un conjunto de condiciones sociales donde impera una agresividad y una violencia generalizada e intensificada, que va desde la guerra en Siria y el interminable conflicto en Medio Oriente, Israel-Palestina, hasta la situación de descomposición social que padece México frente al riesgo y la inseguridad de vida permanente. Esta violencia generalizada en nuestro país no es ya la excepción, sino la regla de un estado de emergencia prevaleciente. Desde la desaparición forzada de los 43 normalistas de Yotzinapa, hay un mural que fue ahorita, pasando por los 49 niños fallecidos y 106 heridos en el incendio de la guardería ABC en el Monsillo de Sonora, hasta los últimos sucesos en Culiacán, Sinaloa, este año, asistimos a una recaída, como señalaba el colega, en la barbarie civilizatoria, donde ya no hay lugar seguro en la República Mexicana. En el contexto de esta barbarie civilizatoria, encontramos la actualidad del imperativo categórico de adorno en torno a la educación frente a la barbarie. Así señala, la exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de todas en educación. Ese es su imperativo categórico. Esto es, no ingenuamente dice que con educación se resolvería el problema de la barbarie, pero es hacia dónde debe apuntar la educación. Auschwitz, como todos sabemos, representó un complejo formado por diversos campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial entre 1940 y 1945. Ahí fueron nada menos y nada más que enviadas alrededor de un millón trescientas mil personas, de las cuales murieron un millón cien mil personas. Imagínense eso, un millón cien mil personas exterminadas, nada más en un campo. De ahí he connotado aforismo de adorno en mínima moralia, citado en la mesa anterior. Ese es un famoso aforismo de adorno, que dice lo siguiente, ¿alguien lo puede ver aquí, no? ¿Se ve? Dice, escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie, y eso afecta también a la conciencia de por qué se ha hecho imposible escribir poemas. Mal entendido como una prohibición, es reivindicado por el premio 90 Literatura 1999, Walter Grass, cuando interpreta Auschwitz como un quiebre y cesura irreparable en la historia de la civilización. Se entendía así no como prohibición, sino como un criterio de rechazo. Es decir, adorno, metafóricamente, retóricamente, es ya imposible escribir poesía después de esta matanza, pero no estaba prohibiendo que se publicara poesía o que se escribiera, no estaba hablando de eso, era una metáfora, que decía que era ya muy difícil poder superar esa barbarie. Esto también se complementa con la séptima tesis sobre la filosofía de la historia de Walter Benjamin. Aquí señala Benjamin lo siguiente, no hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie. Y así como este no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de la transmisión a través del cual los unos lo heredan de los otros. Por eso el materialista histórico se aparta de ella en la medida de lo posible. Mira como tarea suya la de cepillar la historia a contrapelo. Cerramos esa cita de Benjamin. Después de Auschwitz, la humanidad siguió recayendo en la barbarie. Tan solo como consecuencia de los bombardeos atómicos en Hiroshima, el 6 de agosto de 1945 murieron 166 mil personas. Y el 9 de agosto en Nagasaki, bombardeo norteamericano, de la democracia norteamericana. Y el 9 de agosto en Nagasaki, la segunda bomba, 80 mil personas, sumando un total de 246 mil muertes. Imagínense, en agosto, en menos de una semana, casi un cuarto de millón de personas asesinadas por bombardeo de Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Un cuarto de millón de personas. En ambas ciudades, la gran mayoría de las muertes fueron de civiles, no de militares. La barbarie civilizatoria. En las reflexiones de Adorno sobre la barbarie civilizatoria, destaca la contribución psicoanalítica de Freud para su compleja comprensión. Así señala, entre las intuiciones de Freud, que con verdad alcanzan también a la cultura y la sociología, una de las más profundas a mi juicio es que la civilización engendra por sí mismo la anti-civilización. Y además la refuerza de modo creciente. Si en el principio mismo de la civilización está instalada la barbarie, entonces la lucha contra esta tiene algo de desesperado. Fíjense, algo desesperado. No está hablando de pesimismo, de que no se pueda. Hay una desesperación en esa lucha. Sobre la intensificación de la agresividad y la violencia universal, Adorno descubre pautas sociohistóricas no desarrolladas por Freud en torno a la autodegradación civilizatoria. Observa así, y voy a retomar la cita que acaba de mencionar el compañero, la coincidencia es asombrosa, ¿no? Yo acá en Sonora y aquí en Montañero, ¿no? Es la cita, ¿no? De Adorno. ¿La pueden leer ahí? Dice lo siguiente. Yo cuando la leí hace tres años me impactó y me dejó pensando bastante, ¿no? Durante un buen rato. Una claustrofobia de la humanidad, dice una claustrofobia de la humanidad dentro del mundo regulado, que existe una claustrofobia de la humanidad dentro del mundo regulado, de un sentimiento de encierro dentro de una trabazón completamente socializada, constituida por una tupida red. Cuanto más espesa es la red, tanto más se ansía salir de ella, mientras que precisamente su espesor impide cualquier evasión. Esto refuerza la furia contra la civilización, furia que violenta e irracional se levanta contra ella. Es decir, en buena medida esto que está diciendo Adorno en 1962 es lo que está pasando ahorita en México en 2019. Asistimos a una intensificación, sujetos colgados de los puentes, decapitados, etcétera. ¿De dónde viene esa barbarie? Aquí lo está señalando Adorno. Para profundizar más este fenómeno, recomendamos la lectura de un sociólogo de la India, que se llama Panjad Mishra. Se llama el libro La Era de la Ira, una historia del presente, publicado por la editorial Gutenberg en España, 2017. Aquí precisamente Mishra Panjad está señalando estas referencias de Adorno, cómo a raíz de que no se ha resuelto el problema de la emancipación humana se está intensificando una agresividad y una autodestrucción y una hiperviolencia. También Etienne Balibar señala eso mismo. Estamos asistiendo en el siglo XXI a una exacerbación de la violencia totalmente irracional y totalmente masiva, como lo estamos viendo en México. Bueno, frente a esta situación, estas tendencias de coacción y violencia generalizada en la sociedad contemporánea Adorno contempla las posibilidades objetivas de resistencia a través de una educación política reconfigurada en sociológica que permita comprender las dinámicas sociales que permean los movimientos de las redes de las diferentes formaciones y estructuras sociopolíticas. Por medio de una reflexión autocrítica se construyen elementos de conocimiento y crítica social de los procesos de percepción cosificados en una sociedad de dominación de intercambio y el mercado capitalista. Es decir, para Adorno no es con reformas de planes de estudio, no es con reformas de programas y cartas descriptivas de materias, sino es a través de una educación amplia, socializada en el mundo. Y esto es bien interesante porque Adorno en estos textos sobre educación dice que el problema de la lucha contra una educación autoritaria y la propuesta de una alternativa y la educación crítica viene desde la infancia y ahí la familia es fundamental. ¿Cómo se educan los niños? ¿Cómo los padres educan a sus hijos? Ahí está el origen de la cosificación y de la enajenación de la sociedad moderna. No es el único elemento, claro. Después de los niños viene la escuela, viene en otras instancias, lo que van a reforzar es la animación dominante. La educación crítica para Adorno debe convertirse en una fuerza reflexiva de autodeterminación y de autonomía en los individuos contra los sofisticados mecanismos de dominación hegemónicos. Los famosos aparatos ideológicos de Estado, ¿se acuerdan? Luis Antusser, se anticipa eso, porque Antusser y sus aparatos ideológicos de Estado hablan de la escuela y hablan de la familia también, como las instituciones que reproducen la ideología dominante. Entender la educación como una autoreflexión crítica de las condiciones sociales, económicas y culturales de nuestra existencia, sólo así se podrá desarrollar una voluntad transformadora. De esta manera, sólo la autocrítica social del conocimiento procura a éste la objetividad que él más logra mientras obedezca ciegamente a las fuerzas sociales que lo gobiernan. Crítica de la sociedad es crítica del conocimiento y por lo tanto, crítica del conocimiento es crítica de la sociedad imperante. Aquí, si ustedes ven o leen, la última frase es muy contundente. Es decir, cuando se da una crítica a la sociedad se tiene que criticar el conocimiento sobre esto, un diagnóstico de lo que está pasando, ¿no? Pero también, la crítica del conocimiento cuando estamos criticando una determinada disciplina, también tenemos que partir de la crítica de la sociedad que reproduce el conocimiento cosificado. En su crítica a la pretensión pedagógica prevaleciente, Adorno señala que el problema de la inmanente falsedad de la pedagogía reside en que recorta las cosas tratadas a la medida de los receptores y no constituye un trabajo puramente objetivo por la cosa misma. Es más bien un trabajo entre comillas pedagogizado. Es decir, simplificar lo no simplificable. En su compleja composición, el fenómeno reducido a un epifenómeno carente de su contenido multifactorial representa un cascarón vacío. Es decir, en la medida de ser didáctica las cosas incomprensibles, se pierde su contenido de verdad. Adorno señala en la educación para la emancipación la importancia de la necesaria autoeducación de los educadores. También hay un cuestionamiento de los mismos profesores, de los mismos plantas docentes que reproducimos a su vez nosotros la ideología prevaleciente. Es bien interesante Adorno, no solamente los mecanismos, los libros, los planes y programas, las mismas instituciones, sino también los docentes, los profesores reproducimos ese tipo de instrumentación educativa. De esta manera plantea la necesaria autoeducación de los educadores. Esto evoca la tercera tesis de Marx sobre Foyer. Sí hay conexiones internas muy importantes que hablamos en la mañana de Adorno con Marx y vean si no se parece a esta cita de Marx de 1845 de Marx sobre Foyer. La famosa tercera tesis, fíjense, la teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación y que por lo tanto los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres precisamente los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. Ahí lo está diciendo Marx, el propio educador necesita ser educado. Conexión directa con Adorno. Bueno, nos vamos a adelantar un poquito porque ya tenemos el tiempo encima. ¿Cuánto nos queda? Bueno, entre los paradigmas alternativos se encuentra el de la teoría crítica que lo expresan Adorno a diferencia de otros que plantean problemas de educación más allá de la experiencia institucional educativa. Aquí lo que decíamos de la infancia, parte de la inculcación de un realismo sobrevalorado o pseudo-realismo nos dice Adorno desde la educación familiar que se impone a temprana edad hacia la obediencia ante el autoritarismo manifestándose cuando lo hemos oído nosotros eso manifestándose en eufemismos como obedece porque lo digo yo padres a hijos tíos a sobrinos o responde mande usted ¿Se acuerdan cuando nos corregían? No, dime que o mande usted así deben descubrir a los niños a los adultos más bien mande usted todavía está el mandato ahí autoritario dice Adorno en ese sentido Adorno concibe la educación crítica ante conformismo prevaleciente como una resistencia ante una edecuación al orden social ya que su subordinación al sistema dominante implica la autocensura y la mutilación del individuo en sus enormes y espontáneas capacidades creadoras que rebasan el imaginario colectivo finalmente ya vamos a concluir la teoría crítica desde una dialéctica negativa en Adorno constituye una perspectiva esencial que hace aparecer el mundo de la vida de modo completamente diferente bajo la luz de una totalidad concreta distinta resulta una decisión primigenia primordial que dictamina que es pertinente una situación y que no lo es que es y tiene que ser y que no como narración altamente contradictoria a lo establecido traza un camino de discriminación a través de lo no transitado todavía retomamos esta famosa frase de Adorno con una que fue la que escribió en sus últimos momentos antes de fallecer Michel Foucault Michel Foucault falleció en 1985 y dejó papeles y momentos se recuperó en su último libro en su último libro El Coraje de la Verdad el gobierno de sí y de los otros volumen 2 la siguiente frase fíjense no se parece a Adorno dice Michel Foucault no hay instauración de la verdad sino una postulación esencial de la alteridad la verdad nunca es lo mismo solo puede haber verdad en la forma del otro mundo y la vida otra gracias 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 Gracias.